Un incendio forestal se registró al mediodía de este viernes en San Juan de los Dolores, donde presuntamente un descuido humano provocó el siniestro que fue inmediatamente combatido por bomberos de Arteaga, de Protección Civil y Brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, de Medioambientalistas, de los Lirios y de Vigilancia Ambiental. El incendio fue reportado a las 12.15 del mediodía y para las 15 horas ya había sido sufocado totalmente. Se quemó una hectárea de matorrales y pastizales, según informó Javier Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos de Arteaga. El incendio fue controlado rápidamente al 100%. Para RCG informó Eduardo Sarabia.